El gobernador encargado de la provincia del Santa, Máximo Adrián Gallego, prefirió no opinar sobre la actual situación y los serios cuestionamientos por parte de la población en contra de la política impuesta por el gobierno central. Adrián Gallego dijo que por el momento, el mensaje presidencial de Ollantumala del 28 de julio debe precisar la consolidación de temas como la inclusión social, entre otros, dejando de lado temas importantes para nuestra región, como la reversión del contrato que mantiene Yerdao con Cider Perú. De otro lado, el representante del presidente de la República admitió que los niveles de corrupción a dos años del gobierno de Ollantumala no se han reducido en comparación con el anterior gobierno aprista. Sí, es verdad, hay una tendencia todavía de mantenerse el nivel de corrupción, pero son las estructuras que todavía tenemos que tener en cuenta. O sea, si ustedes mismos ven los niveles de instituciones que tienen el poder, la policía cumple, la fiscalía a veces no comprende el rol de la policía o el poder judicial. Ustedes recordarán que cuando se inició el gobierno también separaron a unos oficiales de alto nivel de la policía nacional, pero el poder judicial los ha retornado. Entonces, son limitaciones que en este estado de derecho nos impiden actuar con más rapidez o con mayor decisión. Finalmente manifestó que por disposición del Ministerio del Interior continuará en la encargatura, pues todavía no se ha dispuesto su cambio.